8 de la mañana con un minuto amigos, muy buenos días, momento de retomar las noticias de la comunidad en este lunes 19 de agosto de 2024, siempre un gusto acompañarlos, Valerie como estas, buenos días. Muy bien Carlos, amigos televidentes, muy buenos días, arrancamos con la información y vamos a exteriores, porque mientras la Comisión de Tránsito del Ecuador retoma la competencia desde hoy de la avenida Nicolás Lapenti en Durán, a la par la fuerza pública realiza un operativo de control de armas y explosivos. Ahí está nuestro compañero Eder Cheme, quien desde muy temprano se encuentra siguiendo la noticia, adelante Eder, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, 8 de la mañana con 2 minutos, seguimos aquí en la avenida Nicolás Lapenti, recalcamos la información, la Comisión de Tránsito del Ecuador desde este lunes retoma la competencia de tránsito en esta arteria vial, en la que diariamente circulan más de 100 mil vehículos, fíjense ustedes a esta hora ya se encuentran, y desde tempranas horas de la mañana los agentes aquí en el sitio, en donde de manera simultánea, como ustedes bien precisaban, se ejecuta también un operativo de control de armas y explosivos. Son acciones que se están ejecutando en conjunto para de esta forma también generar tranquilidad, paz a los duraneños que se han visto afectados en las últimas semanas por diferentes hechos violentos. Pero hablando exclusivamente del tema del tránsito, compañeros, aquí hay dispuestos ya 80 agentes de la CTE que estarán de manera permanente aquí, tanto en la avenida Nicolás Lapenti del Cantón Durán, en esta avenida principal de acceso al Cantón Durán desde el puente de la Unidad Nacional, como también en los tramos de las vías Durán Boliche, Durán Tambo y Durán Yahuachi, que son redes estatales en donde la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene competencia. En 2022 esta competencia se le fue retirada y ahora la está retomando. Todo esto se da, compañeros, en medio de muchas quejas que se han venido generando por parte de los ciudadanos, de conductores aquí en el Cantón Durán, quienes han indicado o han cuestionado más bien el rol de la Agencia de Tránsito Municipal del Cantón Durán en relación al tema del tránsito. El tema también que se cuestiona mucho es el de los radares, por eso desde la CTE se ha especificado que se está generando un informe para ver si están bien calibrados y en los próximos días todo esto se va a lograr observar. Fíjense ustedes, a esta hora de la mañana la Fuerza Pública ejecuta también las revisiones de los vehículos, lo que yo también más temprano o hace un momento indicaba, se está revisando cada vehículo, en el caso de la Fuerza Pública, observando que llevan al interior para ver si se encuentran armas, explosivos o algún otro objeto prohibido. Por parte, en cambio, de la Comisión de Tránsito del Ecuador se verifica que los vehículos que no tienen placa, se verifica cuáles son los vehículos y si es que no tienen placa, si están adulteradas y esto se lo está sancionando. Vamos a intentar dialogar muy brevemente con el comandante de la CTE para conocer un poco el reporte a esta hora de la mañana. Buenos días, comandante, si me permite, estamos en vivo. Hemos visto algunos vehículos que están sin placa, que están circulando con estas películas antisolares. ¿Hay algún reporte, alguna data a esta hora de la mañana sobre estas sanciones que se han establecido? ¿Ya el día de hoy que ustedes retoman la competencia aquí? Este operativo conjunto que se inauguró el día de hoy en este sitio, lo hacemos en otras provincias, da como resultado que hasta el momento hemos retirado cuatro vehículos sin placa, no ha justificado el no uso de la placa y también de alrededor de 20 a 25 vehículos que han sido retiradas las películas antisolares. Se retiran las películas, se retira el vehículo, va retenido al centro de retención vehicular y se procede con la citación que establece la ley. Hemos visto que estos vehículos en efecto se los ha llevado la grúa, es decir, ustedes están haciendo cumplir la ley como corresponde y no hay ninguna justificación que en este caso se acepte. Ustedes han sido veedores y han observado que se ha procedido de acuerdo a lo que establece la ley. Han sido llevados esos vehículos en grúa hacia el centro de retención vehicular y en territorio están observando que estamos retirando las películas de los vehículos. No existen permisos de películas antisolares, no existen. Ofrecen permisos de películas antisolares pero son falsos, no existen. En todo caso, de todo... El tema de las placas, permíteme interrumpirle, es una constante tanto en Guayaquil pero aquí en Durán también. Son vehículos en los que en algunos casos se cometen actos delictivos como secuestros, extorsiones y se movilizan algunos delincuentes en estos vehículos. Es por eso muy importante que se realice ese control de manera efectiva porque vemos muchos carros que circulan sin placas aquí en Durán y también en Guayaquil. Precisamente eso es parte de la seguridad que Comisión de Tránsito del Ecuador busca realizando los operativos en territorio, identificar vehículos que no porten las placas porque precisamente hemos sido testigos, hemos escuchado de que este tipo de vehículos de esas características sin placas los utiliza para cometer actos ilícitos. ¿Ustedes también van a poder controlar el tema en la terminal terrestre de Durán de donde salen los carros interprovinciales? ¿También de esta forma generar ese control a los vehículos que van también a las distintas redes estatales del país? Mire, cuando asume la ATD aquí en Durán, asume la red vial estatal y toda la jurisdicción de ellos pero Comisión de Tránsito del Ecuador nunca dejó de darle apoyo al municipio de Durán en lo que se refiere. Terminales terrestres siempre tuvo personal de Comisión de Tránsito del Ecuador. Las unidades educativas, lo que es educación vial, también nunca dejó desprotegido Comisión de Tránsito del Ecuador al Cantón Durán al igual que la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito y la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas. Finalmente, el tema de los radares, hay un informe que ya se está elaborando para en los próximos días conocer qué sucede con los mismos. Son cuatro radares aquí en la avenida Nicolás Lapendi. Ya se ha hecho la inspección en la vía, se ha determinado que existe un poco de inconsistencia no solamente con los radares, sino también con la señalética, tanto vertical y horizontal. Todo eso estamos primero haciendo un inventario para corregir. Ya hemos corregido ciertas cosas, ejemplo, en este mismo sitio nos observamos que el paso peatonal, la línea Cebra, no está debidamente delimitada o señalizada. Esto ya vamos a intervenir como Comisión de Tránsito del Ecuador. El semáforo que protege a los peatones ya se identificó que el cable no está en óptimas condiciones. Eso también se va a corregir para la protección a los peatones. Sobre el transporte pesado, usted me decía que hay un horario y un tonelaje que se va a hacer respetar para que no haya la circulación de los vehículos extra pesados por el puente de la Unidad Nacional desde Durán. Buscamos de que todos los sectores tengan la seguridad que el país necesite y todos los ciudadanos. La transportación pesada podrán circular por la red vial estatal Nicolás Lapendi, Durán Yaguachi, Durán Boliche, Durán Tambo y utilizar la Nicolás Lapendi, subir y pasar el puente de la Unidad Nacional hasta 3.5 toneladas a las 24 horas del día. A partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, no utilizarán el pan y podrán utilizar el puente de la Unidad Nacional toda la transportación pesada. Con esto buscamos reducir tiempos, dinamizar la economía y brindar seguridad a los conductores. Muchísimas gracias, comandante Rafael Orozco. En relación a este día en el que empieza ya la Comisión de Tránsito del Ecuador a establecer los controles aquí justamente en la Nicolás Lapendi. Ustedes ven, se están reparando justamente también a esta hora de la mañana los semáforos, revisando las conexiones eléctricas y solventando algunas dificultades que se han venido presentando aquí no solamente en el tema de la señalética, sino también sobre los semáforos que están en mal estado y otros aspectos que se han logrado constatar el día de hoy, que ya la CTE empieza a retomar sus funciones en la avenida Nicolás Lapendi. Ustedes siguen con más compañeros, muy buenos días. Bien, gracias Eder por la información. Repetimos entonces, desde hoy la Comisión de Tránsito del Ecuador vuelve a tener la competencia de la avenida Nicolás Lapendi, que es la avenida principal del Cantón Durán, pero también las conexiones de ese cantón con la red vial estatal. A esta hora se ejecuta un amplio operativo en cooperación con las Fuerzas Armadas. Recordemos que la provincia del Guayas se encuentra en estado de excepción, pero adicionalmente en Durán rige un toque de queda entre 10 de la noche y 5 de la mañana a propósito de los hechos delictivos que se han reportado en este cantón. Estaremos pendientes de los resultados, pero resaltar que es importante la cooperación entre instituciones en pro de reducir los índices de violencia. 8 de la mañana con 10 minutos vamos a revisar información del tránsito. Así es, Carlos y amigos, es momento de revisar en el mapa qué pasa, por ejemplo, en la vía de San Borondón. Si usted busca salir y dirigirse hacia Guayaquil, mire usted, salda con tiempo, porque justamente a la altura del kilómetro 0.5, quiere decir a la entrada de este vecino cantón, hay un tráfico bastante, bastante complicado, sobre todo para quienes buscan salir y tomar el puente de la Unidad Nacional. Miren cómo sigue, continúa el congestionamiento a lo largo del puente de la Unidad Nacional. Vamos a ver qué pasa en la Pedro Manéndez-Gilbert. El día viernes hubo una novedad, no se dio el contraflujo, por eso había el tráfico bastante pesado durante toda la hora pico. Habrá que ver entonces qué pasa el día de hoy, porque la situación es bastante similar. Vemos que ya en la Pedro Manéndez-Gilbert hay un tráfico moderado, quiere decir que va fluyendo, esperemos que sí se encuentra habilitado en todo caso. Hay Plaza Dañín, vemos también la novedad, vemos que en los alrededores de la Nicasio Safadi, esto es alrededor de Solca, también hay un tráfico pesado. Y mire usted, hacia la avenida Machala, que es donde se cumple el contraflujo, hay un tráfico bastante pesado. Quisiéramos saber entonces si es que hay algo que está ocurriendo y que no permite que se ejecute un día más el tema del contraflujo en el paso elevado de la Pedro Manéndez-Gilbert. Ahí seguimos revisando. Hay también ciertos focos de congestionamiento en el centro de la ciudad. Téngalo en cuenta entonces para el día de hoy y salga con tiempo. También revisamos trayectos a continuación para que usted calcule el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro. Si usted está en Urtesa Central y quiere dirigirse al centro, a la altura del municipio de Guayaquil, le tomará 13 minutos en llegar en buena hora y el tráfico se encuentra fluido. Aprovechelo. Y si está en cambio usted en el sur, en la pradera, y quiere dirigirse también hacia el centro, a la altura de la Corte de Justicia, le tomará 17 minutos en llegar y también el tráfico se encuentra fluido. Ahora veamos cómo se encuentra el tiempo a esta hora de la mañana. Vamos a ver con una imagen también que nos brinda nuestro 24 horas de cómo luce el sur de la ciudad, avenida 25 de julio. Intenso tráfico. Mire usted el congestionamiento que hay. Los, a ver, tres, seis carriles que se encuentran habilitados, están completamente congestionados, pero después del cambio del semáforo van avanzando. Así que si usted sale del sur hacia el norte, usted ténganlo en cuenta y salen con tiempo porque hay tráfico a esta hora. Cielo nublado, 23 grados centígrados en temperatura. Pero también revisemos a continuación qué pasa con el índice de radiación ultravioleta según lo que ha dado a conocer el INAMI para el día de hoy en sus cuentas oficiales. Vamos a ver que las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro y Santa Elena tendrán para hoy un nivel muy alto de radiación ultravioleta. Ténganlo en cuenta. Sobre todo, evite exponerse directamente a los rayos ultravioleta entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y preste mucha atención. Seguro usted ya lo vio. Este mes de agosto de 2024, los cielos serán testigos de un fenómeno astronómico notable, la superluna azul. Este evento ya empezó y su punto más culminante será la noche de hoy, lunes 19 de agosto. La superluna azul se denomina así porque será la tercera luna llena del verano y además se puede visualizar a la luna en un 30% más brillante de lo normal. El fenómeno de la superluna azul de este año será realmente impresionante y se podrá visualizar hasta este miércoles 21 de agosto. Así que todavía hay tiempo para verla, para sacarle fotografías. Es un espectáculo sin igual. Estas son tomas captadas por una cámara de 24 horas en la comunidad mucho más temprano, mientras estaba ahí siendo testigo de un amanecer más acá en el puerto principal. Y también mucha atención entre 33 y 34 grados centígrados son las temperaturas máximas que se podrían registrar en Guayaquil por la presencia de una temporada seca. Según el INAMI se prevé que estas temperaturas se presenten hasta inicios de septiembre. El INAMI ha emitido una nueva alerta por el incremento de temperaturas que podría afectar a varias ciudades del país. Una de las más impactadas es Guayaquil, donde algunos días se han registrado temperaturas de hasta 34 grados. Este aumento se debe a la temporada seca que atraviesa el país. Una temporada seca que ya estamos, que sí, de cierto modo, sí se atrasó un poco, entonces, pero nuestra época seca en sí ya como que se concentra en el mes de agosto y julio. Esto quiere decir que tenemos menor cantidad de humedad, menor cantidad de cobertura nubosa y esto hace que se tenga un mayor incremento de radiación. Los ciudadanos de Guayaquil comienzan a sentir los efectos de estas altas temperaturas. Algunos de ellos están tomando precauciones para protegerse del calor y del aumento de la radiación ultravioleta. Está fuerte el sol, antes estaba más, por eso hay que protegerse con bloqueador solar, por ejemplo, yo tengo bloqueador solar. Hidratarse con lo que sea, hay que buscar la manera. Muy fuerte la temperatura, amigo, muy fuerte. Yo uso bloqueador con gorra siempre. En Guayaquil, las temperaturas subirían significativamente entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, alcanzando entre 28 y 34 grados. Según el INAMI, este aumento podría presentarse hasta la primera semana de septiembre. Pero en general en el país se va a esperar que todavía a inicio de septiembre sigamos teniendo estas condiciones secas. Entonces para esto se recomienda que no nos expongamos tanto al sol, usemos protector solar, gorras, también gafas para cuidar nuestra vista. En ciudades de la costa como Banti y Quevedo, también se experimenta un aumento significativo de temperatura. De igual manera en la sierra, ciudades como Quito, Loja y La Tacunga también registran este incremento térmico. Vamos a revisar otros temas. Un ataque armado se registró en Solanda, en el sur de Quito, este domingo 18 de agosto. De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, tres personas murieron y dos resultaron heridas. Según la Policía Nacional, se trataría de una rencilla entre bandas delictivas que operan en este sector de la capital. Este 2024, los barrios del sur de Quito viven un alza en los hechos violentos. Por ejemplo, uno de ellos, el sicariato. Y hablamos nuevamente de lo que sucede en Puerto Bolívar, Machala, provincia del Oro. Un ataque armado entre dos bandas delictivas dejó como resultado la destrucción de un muelle tras una explosión en el barrio Amazonas. El hecho violento se registró a la madrugada de este domingo y algunos testigos indicaron que el enfrentamiento duró cerca de 30 minutos. Los habitantes del barrio Amazonas 1 vivieron momentos de terror cuando un enfrentamiento de dos bandas criminales por mar y tierra terminó con la explosión de un muelle que se encontraba en el sitio, dejándolo totalmente en escombros. Este hecho violento se produjo en horas de la madrugada y mediante la coordinación con el EQ911, después de la fuerte detonación, personal militar y de la Policía Nacional se hicieron presentes para verificar el estado del incidente, que nuevamente desata la intranquilidad en los moradores de este barrio, perteneciente a Puerto Bolívar, en Machala. Las autoridades que asistieron al sitio confirmaron que la explosión había destruido las tres plantas del muelle y que este era el tercer ataque que sufría esta estructura. Este hecho violento dejó algunas embarcaciones incineradas y también afectó una vivienda del sitio donde los ventanales de la casa quedaron rotos totalmente por la fuerte explosión. Según un agente policial, este ataque se trató por una disputa de territorio para actividades delictivas. Hasta el momento, ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas se han pronunciado sobre este caso. El momento de una pausa, amigos, pero al volver les contaremos. El operativo Resurgir 31 dejó dos detenidos en el noroeste de Guayaquil. Ricardo Alcibar, lo vemos en pantalla ya, nos tiene un avance al respecto. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Carlos Vález y televidentes? Así es, muy buenos días. Estamos acá en la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al Distrito Florida y Nueva Prosperina. Luego del corte les mostraremos, les llevaremos toda la información sobre este operativo Resurgir que ya lo adelantaban. Dejan al menos dos personas detenidas, armamento pesado, un fusil, varias municiones, dos pistolas, radios de comunicación y demás elementos ilegales encontrados en estos allanamientos. En pocos minutos y luego del corte les llevaremos toda la información. Estaremos pendientes, Ricardo, y además la policía está en la búsqueda de los sicarios que asesinaron a una pareja en la bahía, centro de Guayaquil. Catalina García tiene un avance a esta hora. Catalina. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Efectivamente nos encontramos en este punto del centro del puerto principal y según lo que hasta el momento informa la Policía Nacional, uno de los asesinados es un hombre de 33 años de nombre Javier Ernesto Yepes López, mientras que todavía no está identificado el cadáver de la mujer. Ambos cuerpos se encuentran en el laboratorio de criminalística de la Policía Nacional. Nosotros tenemos los detalles, esa información más adelante desde este punto. Y además, residentes de Puerto Azul, en la vía La Costa, solicitan que no se reanude la construcción del proyecto Blue Town Center. Ya les contamos el porqué. Quédense con nosotros. ¿Están robando? ¡No! ¡Ya, ya, ya! Hemos llamado a la policía y no responde. ¡Llamamos a Alex! Ve, la basura. Yo lo llamo a Alex. Alex Vargas, ¿qué tal? ¡Aló, Alex! Ve, te necesito acá a mi hermano. Ya saben, todos los barrios de Guayaquil, no duden en llamarme. Este es el número telefónico en el cual podemos coordinar y así encontrarle la solución al problema de su vecindario. ¡Llamen a Alex! A esta hora de la mañana, ¿está bien? Ocho de la mañana con 23 minutos. Estamos de vuelta. Estas son imágenes captadas por un equipo de 24 horas más temprano quien acompañó a la fuerza pública en una nueva intervención en el noroeste de Guayaquil, en el sector de la Valerio Estacio. Ahí ingresaron a este domicilio de tres pisos con acabados de lujo que ha llamado la atención de la Policía Nacional porque claramente contrasta con otras viviendas del sector. La información que se ha recopilado es que trabajos de inteligencia proporcionaron la información suficiente para que los uniformados intervengan en este domicilio. Estas fueron unas de las primeras imágenes de este operativo Resurgir que nuevamente tiene lugar en el distrito Nueva Prosperina, Valery. Sí, nuevamente se interviene esta zona, uno de los distritos más conflictivos que tiene Guayaquil. Y en vicios y situaciones que llaman poderosamente la atención, es por eso que la Policía Nacional llegó hasta ese tipo de inmuebles. Y ya este operativo ha finalizado a esta hora de la mañana. Y hablemos de resultados porque tenemos conocimiento de que hay por lo menos dos personas detenidas. Y vamos con el detalle de la mano de Ricardo Alcibar que acompañó a la Fuerza Pública en esta nueva operación en la cooperativa Valero Estacio. Adelante compañero, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Carlos, Valery, televidente. Son exactamente las 8.25 de la mañana. Estamos ya acá en la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al distrito Nueva Prosperina y al distrito Florida. Veamos lo que se ha encontrado en este punto. Este fusil que vemos por el lado acá es de rango militar. Están trayendo también a los detenidos. Fue encontrado en Flor de Bastión justamente en una de las intervenciones. Son dos personas que fueron aprendidas por la Policía Nacional en torno a este operativo Resurgir número 31. Vemos acá arma de grueso calibre. Más de 160 municiones para este armamento largo, armamento de guerra incluso. Habría que revisar la impronta que tiene también esta arma de fuego porque parecería ser de uso militar. Ya más adelante el teniente coronel Roberto Santamaría nos comunicará qué nomás se ha encontrado y qué información se ha levantado en este punto. Dos pistolas. Hagamos la toma del lado acá. Dos revólveres, mejor dicho. Se han encontrado en estos allanamientos. Todas estas armas junto a los dos detenidos que vemos por el lado acá. Tres teléfonos celulares. Recordemos que estuvimos también en el sector de la Valeria Estacio precisamente en la cooperativa Nuevo Guayaquil. Allí se encontraron estos teléfonos celulares con estos cinco chips que deberán ser explotados por la Policía Nacional para poder determinar si son números ecuatorianos o si son extranjeros y a lo mejor fueron utilizados para temas de extorsión o para estafas vía electrónica. En ese mismo vehículo cuando estábamos estampando con la Policía Nacional allá en la cooperativa Nuevo Guayaquil en la Valeria Estacio se encontraron estos tres chips también que vemos acá en imágenes. Estas rayas de comunicación aún no nos han indicado dónde fueron encontradas porque recordemos que fue un operativo multipuntos. Fueron tres puntos allanados al mismo tiempo por la Policía Nacional con un contingente de más de 50 uniformados con más de 50 policías no solamente del Distrito de Nueva Prosperina sino también del Grupo de Intervención y Rescate Guir que estuvo en este operativo Resurgir número 31 que se ejecutó desde las 6 y media de la mañana aproximadamente que fueron los primeros golpes por parte de la autoridad policial. Ahí vemos a los detenidos enfoquemos los bien también para que los televidentes denuncien en caso de que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia o algún tipo de delito por parte de estos antisociales que ya serán entregados a la Fiscalía y ya estamos esperando que también salgan los jefes policiales desde las oficinas para que nos den un poco más de detalles en qué circunstancias se encontró a estas dos personas y al armamento que vemos en imágenes porque nosotros estábamos en la Valeria Estacio pero en Flor de Bastión se llevaba un operativo también en curso justamente en el bloque 6 según los registros policiales compartidos a nosotros en el sector de Flor de Bastión fue donde se ejecutó este operativo donde se encuentra la mayor cantidad de evidencia la evidencia más contundente el arma larga las dos armas cortas las municiones de fusil las municiones de revólver también las radios de comunicación y por el lado derecho fue lo que se encontró en esta casa que ya hacían referencia ustedes también compañeros en estudio de que hacía contraste justamente allá en Valeria Estacio un sector marginal de viviendas de construcción mixta en algunos de los casos en calles completamente destruidas en esta casa de tres pisos con todas las comodidades del caso y allí información policial determinó que se estaba realizando algún tipo de evento ilícito por eso los uniformados ingresaron a este punto en horas de la mañana con nosotros sin embargo no se logró levantar mayor información en torno a este caso más allá de la gramera de algunas chompas que parecían ser de la policía nacional pero ya las revisaron bien y no tendrían logos de la institución pero sí a simple vista si el conductor de este vehículo va circulando por la ciudad claro al ver un chaleco reflectivo como este se confunde tranquilamente con los de la policía nacional con los de la autoridad de tránsito hacemos la toma nuevamente a las evidencias encontradas en este punto y viene el teniente coronel Roberto Santamaría ya luego de haber cotejado un poco de información y haber levantado un poco más de detalles en torno a estos allanamientos coronel son exactamente 8.29 de la mañana cuéntenos un poco estos dos detenidos bueno ya se los están llevando a la parte interna dónde fueron encontrados en qué circunstancias a qué banda delictiva pertenecerían que no más deja este operativo resurgir número 31 buenos días buenos días efectivamente tenemos a dos detenidos en el lugar donde ellos estaban habitando encontramos este fusil ustedes pueden ver este es un fusil de alto poder este es un fusil de guerra este es un fusil automático que utilizan estas estructuras delictivas 5.56 con gran capacidad de destrucción esta arma de igual forma encontramos estos dos revólveres ellos aducen ser guardias de seguridad por más guardias de seguridad la ley no les faculta para tener este tipo de armamentos ya inclusive encontraron estas armas escondidas esta en un cajón de un televisor y las otras armas entre la ropa el momento en que se detuvo a las personas no dieron ninguna información respecto a esto una vez que se encontró ellos aducen ser guardias en la otra vivienda encontramos estas radios de comunicación que son utilizadas para contactar coordinar estas actividades ilícitas que realizan tenemos una gramera donde pesan la droga varios chips celulares que se encontró a un ciudadano la evidencia es insuficiente justamente para haber apresado a esta persona y va a salir inmediatamente pero ya con la evidencia que tenemos de las armas esperamos ahora que sí que la justicia haga su trabajo y ya con esta evidencia ya no hay más que pensar de que directamente la justicia tiene que ponerles tras las rejas y realizar una investigación estos dos ciudadanos que aducen ser de una compañía de seguridad por el sector donde están viviendo y por las armas que tienen estos estarían siendo parte de la estructura de los tiguerones los tiguerones coronel perfecto muchísimas gracias bueno también habrían que explotar el tema de los chips coronel una última aclaración a los televidentes que van a pasar con estos dispositivos que permiten la conectividad de teléfono a teléfono también habría la presunción de que serían utilizados para temas extorsivos efectivamente lo que hacen es poner el chip en un teléfono realizar varios mensajes de extorsión hacia una persona y ellos tienen como clientes digamos les utilizan un solo número para ir extorsionando y van cambiando los chips inmediatamente para que no puedan ser rastreados estas líneas telefónicas y así no dar con ellos pero ahora hemos encontrado a este con estos chips vamos a explotar los teléfonos vamos a ver qué información nos arroja para tener ya más pruebas que puedan conducir al cometimiento de un hecho perfecto coronel muchísimas gracias buenos días bueno escuchábamos palabras del teniente coronel Roberto Santa María a cargo del distrito de Nueva Prosperina ahí mostraba el arma larga que utilizaban estos delincuentes que aducen ser miembros de una empresa de seguridad privada sin embargo no han presentado los documentos que así lo comprueben primero segundo no podrían tener estas armas de fuego en su casa peor aún escondidas vemos el armamento que se utiliza armamento militar con una gran cantidad de municiones recordemos también que agentes policiales acá en el distrito de Nueva Prosperina han sido blanco de ataques justamente con estos mismos armas largas que en muchas de las ocasiones hace unas semanas conversamos con el teniente coronel Roberto Santa María en muchas de las ocasiones en medio del conflicto legal la presentación con el fiscal y con el juez dicen ya pero también el arma y pelean incluso hasta por las armas largas es impresionante lo que pasa acá que den mano de la justicia ya procesar a estos sujetos que han sido encontrados con estas armas de fuego Carlos Valery son las 8.32 de la mañana nosotros continuaremos escuchando más detalles en torno a este caso y también recordarles que hay operativos o hay intervenciones aún en curso en el distrito de Nueva Prosperina en caso de que haya actualización nos volveremos a enlazar nuevamente en vivo buenos días buenos días Ricardo gracias por la información ha sido un rapidísimo operativo el que ha ejecutado la policía nacional este lunes pero la evidencia es contundente hay municiones de un calibre importante alimentadoras un fusil balanza chips con los que según la policía nacional se trabajaría o más bien se utilizarían en actos extorsivos ahí los vemos en imágenes varios celulares también una pequeña balanza pero ojo con esto yo creo que el desafío acá más allá de los operativos de la fuerza pública que hace su parte es no descuidarse del proceso judicial que se derive de esta intervención dos revólveres también vemos en imágenes y radios de comunicación y determinar si esta evidencia es suficiente para que nuestro sistema de justicia deje finalmente a estas personas tras las rejas o van a surgir sorpresas con el transcurso de las semanas habrá que estar pendiente Valeria habrá que estar pendiente sin duda si no lo volveremos a ver en las calles a estos sujetos así que estaremos muy atentos al proceso judicial en este nuevo operativo no es el único que se está dando de manera simultánea también hay otros puntos de la nueva prosperina 8 de la mañana con 34 minutos le contamos ahora que la policía está tras la pista de los sicarios que acabaron con la vida de una pareja en el sector de la bahía en pleno centro de Guayaquil las imágenes son impresionantes vamos a hacer contacto hasta ahora con Catalina García quien se encuentra en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho donde ocurrió justamente este crimen para ampliarnos la información adelante Catalina ¿qué tal Valery Carlos amigos televidentes cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos tal como lo mencionaban los agentes de investigación de la policía nacional están tras la pista de los sicarios que se movilizaban a bordo de un carro blanco incluso han sido captados por varias cámaras de seguridad según la información que proporciona la policía nacional indica que las víctimas estaban a bordo de una moto venían sentido sur centro de Guayaquil cuando cuadras atrás de donde nos encontramos en este momento en las calles Ayacucho ya eran perseguidos por varios sujetos que se movilizaban a bordo de ese vehículo blanco y finalmente aquí en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho es que dispararon ya más cerca de ellos y definitivamente las dos personas fueron asesinadas y quedaron en la calzada al pie de un local ubicado en esta zona céntrica del puerto principal también la información de la policía que manifiesta a esta hora de la mañana ya ha sido reconocido uno de los cadáveres se trata de Javier Ernesto Yepes López un hombre de 33 años que no registra antecedentes penales mientras que la mujer aún no es reconocida se trata de una joven de aproximadamente 33 años también la información que dicen los agentes policiales que se podría tratar de una venganza por agrupaciones dedicadas al micro y narcotráfico es lo que hasta el momento indican los agentes policiales que ya están haciendo el seguimiento de las cámaras de seguridad que lograron captar este violento hecho ejecutado en horas de la madrugada este fin de semana en esta zona céntrica de Guayaquil también lo que han manifestado algunos comerciantes de este lugar al momento en que llegaron los agentes de la policía nacional ellos dicen que no conocían a estas dos personas que fueron asesinadas sin embargo le relataron a los agentes policiales que constantemente ven a sujetos que llegan hasta este punto en actitud sospechosa sin embargo como las víctimas salían desde el sur de Guayaquil se presume hasta el momento por parte de la policía nacional que ellos venían haciendo el recorrido del microtráfico de la distribución de droga y en este momento se habría topado con la banda contraria y ahí es que se da este encuentro delictivo y estos sujetos a bordo de este carro blanco terminaron por asesinar a esta pareja hay que manifestar sí compañeros que hay consternación aquí en el centro de Guayaquil está bastante preocupado por lo que ha ocurrido pese a que el hecho se dio en horas de la madrugada ellos manifiestan como les decía hace un momento que constantemente ven esta actitud sospechosa de sujetos que merodean esta zona céntrica de Guayaquil que también ha sido blanco de delincuentes aquí hemos hablado de temas de vacunas también de microtráfico y de zonas que también son tomadas por estos grupos que se dedican sobre todo al microtráfico a distribuir sustancia ilícita por todo el centro del puerto principal los agentes policiales como les indicaba están recabando toda la información ya tienen las cámaras incluso el EQ911 que con más precisión se puede ver todo el recorrido que realizaron los sicarios para acabar con la vida de esta pareja que hasta el momento la mujer no ha sido reconocida como les indicaba y la misma policía manifiesta que los cadáveres se encuentran en el laboratorio ¿cómo está? buenos días en el laboratorio de criminalística y de la policía nacional a esta hora nosotros podemos observar presencia de los uniformados que están en este punto del centro de Guayaquil sin embargo los comerciantes nos hacen de la mano y nos indican que sea constante esta presencia policial en horas de la madrugada también porque ya sabemos que no hay horario para que los sicarios hagan de las suyas entonces es importante que haya presencia policial las 24 horas del día sabemos que no cuentan con todos los recursos sin embargo la ciudadanía los necesita y necesita sobre todo este respaldo de ellos para poder circular como tal y los comerciantes también realizar sus actividades diarias vamos a estar pendientes a la información del nombre de la mujer que todavía no es reconocida y también los datos que la policía nacional si llega a capturar a los sicarios que acabaron con la vida de esta pareja este fin de semana es que te puedo informar hasta esta hora de la mañana cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos ustedes siguen con más compañeros en estudio que tengan buenos días gracias Catalina buenos días así como ocurre esto en plena vallada de Guedequil Urdeza tampoco se salva porque un hombre fue asesinado de un ataque armado en esta zona y esta es la tercera muerte violenta en menos de 3 semanas ahí en Urdeza si es lamentable la extorsión y otros delitos están acabando con la tranquilidad de moradores y comerciantes el sicariato fue reportado la noche del sábado 17 de agosto en las calles Mirtos y Jiguas a pocas cuadras de la zona comercial de Urdeza en el norte de Guayaquil en el sitio un hombre fue asesinado luego de que sujetos con identidad desconocida le dispararan en varias ocasiones dejando su cuerpo tendido en la calzada hasta el lugar llegó personal de la policía nacional quienes acordonaron la escena del crimen e iniciaron las pericias en torno al hecho violento personal de criminalística también llegó hasta el lugar del suceso para recabar todos los indicios que permitan esclarecer este caso con este en Urdeza hallaban cuatro crímenes en menos de dos semanas el otro hecho violento ocurrió el pasado 3 de agosto en la avenida Rotarismo y calle Sexta cuando dos mujeres murieron en otro ataque armado en un restobar en los últimos meses urdeza se ha visto afectada por la delincuencia común y las extorsiones esto ha generado que decenas de negocios hayan cerrado y que muchas personas se muden a otros sectores por el aumento de la inseguridad ellos conocen del problema tal vez no lo vemos pero la sensación y también lo que se lo que se percibe es que no no están pasando no están haciendo su trabajo ya está en proyecto de cerramiento de las casas o sea prácticamente encerrarnos porque ya no ya no es ya no se puede no se puede ir esto día a día Urdeza forma parte del distrito modelo donde según información de la policía nacional ya suman 30 los crímenes en lo que va de este año es realmente lamentable lo que sucede en Guayaquil a veces en medio de esta profunda crisis de seguridad pensamos mucho en lo que sucede en otros cantones donde claro la problemática es preocupante pero no se aleja mucho de lo que sucede en Guayaquil hablamos permanentemente de los hechos de violencia en Durán pero en Guayaquil están asesinando en el centro de Guayaquil y en Urdeza que eran zonas que se consideraban dentro de todo relativamente seguras en Guayaquil se secuestra y se libera en Durán entonces es imposible pensar que este es un problema de una determinada ciudad o de otra lo que si es importante destacar es que Guayaquil dentro de todo es una de las ciudades más vigiladas de la región con más de 18 mil cámaras en permanente vigilancia de calles de espacios públicos de sitios emblemáticos que han funcionado simplemente para el registro de hechos delictivos lastimosamente todavía no logran su objetivo final que es generar la alerta necesaria para que la policía vaya y neutralice a los criminales si perdemos el centro de la ciudad y Urdeza ¿por qué comparo estos dos sitios? porque son zonas de mucho movimiento de mucha actividad comercial donde hoy usted se encuentra varios locales con las puertas abajo y con letreros desalquila porque ya nadie quiere ir para allá si perdemos estos dos espacios realmente estamos perdiendo la ciudad y es lamentable porque a esta ciudad se le prometió un plan de seguridad sin precedentes ¿dónde está? a esta ciudad se le prometió que los policías metropolitanos iban a salir de los bajos del municipio iban a recorrer la ciudad con radios con balizas para que la gente esté segura ¿dónde está? ¿dónde está la ATM? ¿dónde están los drones que eran 5 mil? ya no me acuerdo ni cuántos pero era una cosa bárbara la que se le prometió a la ciudad no hay nadie no hay nadie en horas de la noche y la madrugada y lastimosamente los videos que graban estas cámaras de seguridad quedan simplemente para el registro de las conquistas del crimen organizado y la delincuencia común y del terror que se genera en la calle a los ciudadanos porque si lo que se ve es la presencia de los delincuentes como dueños de su casa circulando por toda la ciudad con todas las infracciones habidas y por haber pero no es que las cámaras no sirvan porque en otros momentos hemos puesto aquí en imágenes esta respuesta por ejemplo estas alertas que se evidencian claro son muy pocas las que podemos presenciar y observar pero vemos que si funciona pero por qué no funciona todo el tiempo por qué no sean estas alertas cuando tienen que darse por ejemplo en el caso clarísimo de la bahía Carlos en donde se ve este carro que también se toma toda la molestia del mundo y todo el tiempo del mundo para que el tipo se baje remate a la persona a las personas que había disparado y no pasa nada porque de ahí no es que se fue a esconder a su casa sino que seguramente siguió recorriendo quién sabe cuántos kilómetros más entonces son cosas que la gente no se explica y qué es lo que termina pasando lo que pasó también en Burbesa en plena Víctor Emilio Estrada que antes ustedes veían luces música gente comiendo paseando distrayéndose un poco ya no ahora lo que vemos son locales cerrados locales con cadenas y con cartelas desalquila o se vende porque ya no es seguro ni siquiera tener un emprendimiento o un negocio ahí peor vivir en esa zona es muy triste y cuidado pensamos que solamente es responsabilidad de una institución o de un grupo determinado de personas aquí hay un trabajo interinstitucional pendiente la fuerza pública hace lo suyo pero se requiere también la cooperación y el criterio justo de nuestro sistema de justicia pero también que un municipio que hizo promesas en tiempos de campaña cumpla su palabra porque ojo este asesinato en la bahía ocurre a dos cuadras del malecón a cuatro o cinco del municipio de la ciudad es el centro de la ciudad si perdemos el centro de la ciudad realmente perdemos todo ojalá que aquello de la ciudad para todos en algún momento se cumpla es lo que queremos ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos en medio del toque de queda que rige en el cantón Durán la policía nacional liberó a un hombre que horas antes había sido secuestrado en el norte de Guayaquil lo que decíamos también en el distrito esteros cuatro sujetos involucrados en el secuestro de una mujer fueron capturados entre los detenidos hay dos menores de edad un ciudadano que había sido secuestrado fue liberado por la policía nacional la noche del sábado diecisiete de agosto en el cantón Durán la operación policial se ejecutó en medio de un patrullaje rutinario los uniformados observaron en actitud sospechosa al conductor de un auto por lo que empezaron a seguirlo y en ese instante se desarrolló una persecución ininterrumpida nos percatamos de tres personas en actitud inusual tras varias cuadras los miembros del orden logran la captura de los sospechosos en el sector del divino niño del cantón ferroviario entre los detenidos hay una mujer y dos menores de edad se encontraban aparentemente libando al verificar a las mismas notamos la presencia de un vehículo en la cual se encontraba una persona maniatada el ciudadano aseguró que estaba siendo víctima de un secuestro y que el vehículo en el que se encontraba retenido era de su propiedad la víctima aseguró que hombres en moto lo interceptaron en el sector de Urdeza en el norte de Guayaquil aproximadamente a las 21 horas y que lo retuvieron en contra de su voluntad luego de reconocer a la mujer y a los dos menores de edad el ciudadano afectado puso la denuncia para que los secuestradores sean procesados por la justicia en tanto que la noche del sábado 17 de agosto la policía nacional del distrito esteros también logró la captura de cuatro sujetos luego de la alerta de un secuestro durante la operación de los elementos del orden hubo un enfrentamiento armado con los antisociales pero gracias a la efectiva respuesta de los uniformados se logró neutralizar el ataque de los secuestradores el personal al percatarse que realiza una persecución interventiva los individuos que se encataban dentro del vehículo realizan varios disparos en contra de la persona policial nos van a interceptarlos y neutralizarlos dos menores de edad y dos mayores de edad y así mide el adicto lo que se procedió a rescatar ahora mismo y a los individuos se les procedió a poner a orden de la autoridad competente entre los cuatro detenidos hay dos menores de edad mientras que un tercer delincuente que resultó herido en el enfrentamiento fue trasladado a una casa de salud para que sea atendido por personal médico vamos con denuncias ciudadanas habitantes de la ciudad de la ferroviaria piden patrullaje policial y reparación de las luminarias en el parque lineal junto al puente 5 de junio vamos a hacer contacto con nuestro compañero Alex Vargas para ampliar la información sobre lo que pide la comunidad de este punto del norte de Boyaquil adelante Alex muy buenos días que tal que gusto buenos días cumpliendo con su pedido en su segmento llámenlo Alex estamos acá en el sector de la ferroviaria este es el callejón A desde luego el saber de que aquí hay mucho problema donde la comunidad está alarmada este es un sector donde muy turístico muy bonito pero están preocupados porque carro que se parquea ya se están llevando los retrovisores y accesorios de los carros y eso los tiene preocupados mi estimado un gusto saludarles aquí en su segmento llámenlo Alex si buenas buenos días si pues estamos realmente preocupados por que llega gente de afuera robarse los retrovisores y más que todo son motorizados y ha habido problemas mucho mucho delincuento se roban también los muchos robos porque se roban los celulares de la muchacha y ha estado la policía por acá por estos lados si ha habido necesitamos un poquito más de presencia policial correcto me percato de algo y le pedimos a mi compañero camarógrafo mira hay una cámara en toda la esquina ahí está haciendo luces verdad es importante estas cámaras donde ya se capta algo que la policía al menos dé con estos delincuentes que andan operando en este sector es un poco complicado el sector está muy pero muy peligroso actualmente la modalidad de robos son de diferentes maneras tanto a pies en motocicletas en bicicletas en carros y es un poco complicado andar en el sector porque uno no sabe en qué momento puede pasar cualquier atentado correcto y bueno sabemos aquí en la ferroviaria estamos cerca de Bellavista hay dos unidades de policía comunitaria verdad uno que está cerca del parque central y otro en la avenida Velasco Ibarra es un lugar muy atractivo bonito a esta hora de la mañana personas vienen a hacer ejercicios como también a disfrutar del buen ambiente junto al manglar del estero salado porque estamos cerca también del puente 5 de junio y notamos que hay cada vivienda ¿qué tal? ¿qué gusto? vemos que hay muchas viviendas con cámaras de seguridad le vamos a pedir a nuestro compañero Tony Quispe que nos acompañen aquí están unas damitas ¿qué tal? ¿qué gusto? disfrutan de un buen momento pero a la expectativa porque nos dicen que este sector también andan robando sí 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 oiga pero ayuda de mucho las cámaras de seguridad vamos a hablar con a ver dígame para no desacretar no se preocupe dígame el problema no es robar ya estamos viviendo a nivel mundial una inseguridad terrible ya ¿qué pasa? que aquí nosotros estamos preocupados por la soledad que hay en este sector que era muy concurrido sociedad este ¿cómo le digo? concurrido muy visitado esto trae mucho al turismo pero está como el turismo nos ha bajado muchísimas gracias es lo que podemos dar a conocer aquí en la ferroviaria estamos junto al parque lineal que también lo conocen esta es la calle del malecón al faro le dicen muy bien del callejón A también aquí en el sector de la ferroviaria junto al puente 5 de junio estamos cumpliendo y por supuesto ante el llamado de la comunidad en Llámenlo a Alex cumpliendo y a su vez pidiendo a la policía nacional que esté y haga rondas en este sector para de esta manera evadir a los delincuentes es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana aquí en su segmento Llámenlo a Alex gracias Alex ahí estaba precisamente el número de contacto para que la comunidad pueda contactarse contigo y le pueda explicar o te pueda explicar lo que sucede en su sector el 0994800976 vamos a estar pendientes de que hay una respuesta para el clamor de los habitantes de la ferroviaria un lugar maravilloso se lo puede evidenciar pero lamentablemente se ve opacado por la inseguridad en la zona ni siquiera pueden caminar tranquilos porque saben que pueden ser desvalijados y vamos ahora con otro problema pero en otro sector en este caso en la vía a la costa porque residentes de Puerto Azul solicitan que no se reanude la construcción del proyecto Blue Town Center el municipio de Guayaquil causuró la obra por falta de permisos ambientales estancada quedó la obra de Blue Town Center en Puerto Azul en vía a la costa un proyecto de gran magnitud de cuatro torres más de 120 departamentos y 70 locales comerciales la clausura llegó por parte de la dirección de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil en un comunicado señalaron que se violentó el artículo 318 numeral 5 del código orgánico de ambiente en el que se estipula que se suministró información incorrecta o que no corresponde a la verdad de los hechos o a las personas en obtención de una autorización administrativa según Julián Pérez jefe de biodiversidad de la escuela politécnica del litoral se trata de una falta grave es muy grave de hecho cuando se genera el registro o el estudio antes inclusive de mantener la información hay una cláusula que se indica precisamente de que no se ha omitido información ni que se ha cambiado la información que es además señalaron que la inmobiliaria a cargo buscó un registro ambiental pero al tratarse de una obra que requiere movimiento de tierra procede una licencia ambiental la cual no fue presentada es decir el impacto ambiental es mayor al momento el proyecto se ve así y preocupa a los residentes que afirman que no se realizaron los estudios necesarios y no fueron comunicados del impacto de la obra no describieron en toda su magnitud la obra acá hay un ojo de agua estuvieron aquí los dueños y veían como brota el agua entonces también le ocultaron eso al municipio aquí había fauna y flora que había que proteger aquí había iguanas garzas rosadas en este proyecto además se pretende mover una de las garitas hacia el interior de Puerto Azul por lo que alrededor de 80 departamentos quedarían sin seguridad la respuesta es no no lo vamos a aceptar nunca porque no está bien este proyecto es maravilloso pero en el lugar equivocado también les preocupa la vegetación de la zona que de a poco ha sido retirada y otra que estaría por retirarse un zamán más de 90 años y ustedes lo han podado Pérez insiste en la importancia incluso cuando se traten de proyectos de bajo impacto ambiental de transparentar la información con la comunidad podemos dar opiniones técnicas muy importantes al respecto entonces creo yo que actualmente cualquier actividad por más bajo impacto que sea debe ser comunicado a la ciudadanía al momento no se conoce cuándo se retomará la obra aunque la obtención de una licencia ambiental podría demorar hasta dos años en ser emitida y requerirá también la aprobación de la comunidad estamos de regreso con más información 8 de la mañana con 58 minutos más de 100 jóvenes entrenan baloncesto en el coliseo Abel Jiménez Parra en la asociación deportiva de la provincia del Guayas vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero Ricardo Cruzati para que nos cuente más detalles Ricardo muy buenos días te escuchamos adelante así es que tal compañeros los jóvenes que asisten al coliseo Abel Jiménez Parra aquí en el Parque Samanes van desde los 12 hasta los 17 años de lunes a viernes más de 100 jóvenes asisten a este coliseo para desarrollar la actividad deportiva del baloncesto pero para conocer con más detalles de qué se trata este deporte les hemos preparado el siguiente reportaje veamos el baloncesto es un deporte dinámico que se juega en una cancha rectangular con dos equipos de cinco jugadores cada uno el objetivo es encestar el balón en el aro del equipo contrario lo que requiere velocidad y un gran esfuerzo físico en los jugadores piernas pantorrillas y abdomen son las zonas del cuerpo que más se trabaja en este deporte ya que se necesita que los jugadores estén en óptimas condiciones al momento de correr y realizar saltos es lo que nos va a permitir y nos va a ayudar poder desarrollar un salto más libre entonces trabajamos y nos enfocamos bastante en lo que son la parte del col y las piernas con las selecciones nosotros trabajamos dos horas diarias ahora que estamos previo a las competencias la parte física cumple un rol muy importante en el baloncesto pero también se trabaja en la concentración y la coordinación en los equipos vamos chicos hay que meter si no metemos no vamos a ganar dale velocidad velocidad ellos están en constante lectura de juego y tienen que fijarse hasta la posición de las piernas del rival para poder atacar o poder defender eso hace que los jugadores tengan que desarrollar agilidad mental tremenda trabajo en equipo cerca de 100 jóvenes llegan de lunes a viernes a las instalaciones de este polideportivo la gran mayoría de ellos se formaron en las diferentes escuelas deportivas de baloncesto que tiene Guayaquil en la ciudad de Guayaquil puedo decir que hay unas 40 50 escuelas deportivas ahí comienzan a dar sus pininos los jugadores de básquet la única manera de llegar al éxito es con mucho sacrificio con mucho esfuerzo con mucha perseverancia mi sueño es ser seleccionado al Ecuador me parece que el básquet me ha abierto muchas puertas me ha abierto muchas amistades y la verdad amo este deporte muchos de estos jóvenes sueñan con llegar a jugar en ligas profesionales o representar a su país en competencias internacionales su viaje arranca en canchas de coliseos o de barrios donde cada día se esfuerzan por mejorar y dar lo mejor de sí mismos las jornadas de entrenamiento compañeros de estos jóvenes van desde 2 hasta 3 horas y muchos de ellos sueñan con ser grandes deportistas y poder representar al país en torneos internacionales eso es lo que les podemos contar a esta hora volvemos con ustedes con más estudios gracias Ricardo por la información seguro brillarán le contamos ahora que cursos de primeros auxilios canto, dibujo entre otros son los que se dictan en la Plaza Guayarte de forma gratuita donde existen niños jóvenes y adultos desde el mes de marzo hasta la fecha se han capacitado a más de mil personas son alrededor de 14 cursos artísticos y de salud que se realizan en Plaza Guayarte para beneficiar a niños jóvenes y adultos que desean aprender conocimientos en el arte y el cuidado personal estos cursos arrancaron desde el mes de marzo y hasta la fecha se han beneficiado más de mil personas uno de los talleres más solicitados es el de primeros auxilios donde los participantes aprenden desde cómo poner una inyección hasta colocar un yeso se basa más que todo en lo que es signos vitales aprender a poner bien el suero inyectología porque hay varias formas de poner una inyección hay intramuscular hay intravenosa todo eso se va explicando en el transcurso de cada nivel porque cada curso tiene diferentes niveles ya tenemos cursos en la mañana como también cursos en la tarde entonces los horarios se ajustan a las personas que deseen inscribirse el arte como el dibujo y la pintura también se hacen presentes en esta actividad los niños desde los cuatro años empiezan a dominar la combinación de colores y la observación de los detalles en los dibujos empezamos con los colores practicando desde los colores más oscuros también hasta los más claros cambiando de los tipos de lápices que les mando a traer están aprendiendo mucho sobre el dibujo en la parte de la observación porque para dibujar uno tiene que aprender a observar muy bien todo lo que está observando viviendo y a captar cada detalle y eso es lo que les gusta más a los chicos por parte de los jóvenes que asisten a estos cursos lo ven como una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos que les servirán para el ámbito laboral y también personal claro ha sido muy beneficioso porque gracias a eso puedo ayudar a los adultos mayores que están en mi casa puedo tomar la presión estos talleres continuarán hasta finales de año y quienes deseen obtener más información pueden acercarse a las oficinas administrativas de Guayarte donde encontrarán todos los detalles necesarios con esta información amigos le ponemos una pausa a las noticias pero lo invitamos a permanecer en sintonía de Tele Amazonas usted ya lo sabe seguimos hasta las 9 de la mañana con 30 minutos que tengan un buen día siempre un gusto acompañarlos ¡Gracias! ¡Gracias!